¿Qué tal amigos de Rancho de la Corporación? Les saluda Juan Ramos. En este video, Dios me da la oportunidad de conocer a un grande de nuestra disciplina como es la cala de caballo, ni más ni menos que mi amigo Alejandro Goñi Rojo. Dame poquitos y paro. Y uno más. Más al centro, ahí deja la mano. Ahí. Abre la pierna de fuera, ábrela. Ábrela. Ahora cierra las dos juntas. Más, 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 más. Más, 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 más. Ábrelas. Y para. Muy diferente. Muy diferente. Más, más, más. Y ahora, más más.